Cuando algo que es tuyo y nuestro tú decides conservar Es que ha llegado el momento de empezarlos a cuidar Es que ha llegado la hora de empezar a conservar Todas las cosas hermosas que la tierra sabe dar Mirar las aves y los insectos, mirar las flores y los abetos Mirar los árboles que son tan nuestros y nos ayudan a respirar El mundo es nuestro, el mundo es nuestro, lo tenemos que cuidar El mundo es nuestro, el mundo es nuestro, lo tenemos que salvar La tierra nos da las plantas para el paisaje adornar Como no viven sin agua, nos da agua para regar Cuide el aire, cuide el agua, no los dejes de cuidar Pues si no les das cuidados, se nos puede acabar Mirar las aves y los insectos, mirar las flores y los abetos Mirar los árboles que son tan nuestros y nos ayudan a respirar El mundo es nuestro, el mundo es nuestro, lo tenemos que cuidar El mundo es nuestro, el mundo es nuestro, lo tenemos que salvar La tierra nos da los árboles para poder respirar Porque en cada hoja de un árbol, una fábrica de oxígeno podrás encontrar La tierra nos da la tierra donde puedes caminar Encontrando animalitos que debemos de cuidar La vete crema las flores y las flores van al jardín Las aves se fallecen, cantando para ti Mirar las aves y los insectos, mirar las flores y los abetos Mirar los árboles que son tan nuestros y nos ayudan a respirar El mundo es nuestro, el mundo es nuestro, lo tenemos que cuidar El mundo es nuestro, el mundo es nuestro, lo tenemos que salvar El mundo es nuestro, el mundo es nuestro, lo tenemos que cuidar ¡Vamos todos! El mundo es nuestro, el mundo es nuestro, lo tenemos que salvar ¡Salvemos el pecado! El mundo es nuestro, el mundo es nuestro, lo tenemos que cuidar El mundo es nuestro, el mundo es nuestro, es tuyo y mío, aquí vivimos, lo tenemos que salvar ¡A mi chula le gustó mucho la canción!